2 quintos de 20. Primero colocamos acá la fracción 2 quintos, ahora viene el D como multiplicación y ahora el 20. Ahora, siempre que hay multiplicación por acá, significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo. En este caso conviene elegir al 20, porque 20 dividido entre 5 es exacto. Así que primero el de arriba, 2 por, y ahora acá, 20 entre 5 la división sale 4, exacto 4. Y entonces 2 por 4, 8, así que 8 sería el resultado final.